Un, dos, y un, dos, tres, y... Bueno, sí! Camina! Rico, rico, rico! Y como dice mi coro que sigue ahí! Escucha mi salsa buena, abre la ventana Escucha! Ahora estamos gozando hasta la mañana Escucha mi salsa buena, abre la ventana Ahora estamos gozando hasta la mañana ¡Belodía, melodía! Escucha mi salsa buena, abre la ventana Ay, escucha mi salsa ahora Ahora estamos gozando hasta la mañana Para bailar, para gozar, que rico es dar Escucha mi salsa buena, abre la ventana Si yo te traigo mi salsa buena, abre la ventana ¡Belodía, gente! Vamos a gozar, muévense con mi ritmo Un paso pa'lante y un paso pa' atrás Muévense con sabrosura, abre la ventana para... Escucha mi salsa buena, abre la ventana Si escucha mi salsa buena, abre la ventana Si escucha la salsa que te traigo ahora Ahora estamos gozando hasta la mañana Ay, en Nueva York, en La Habana, donde quiera Escucha mi salsa buena, abre la ventana Si yo te traigo la salsa buena, abre la ventana Ahora estamos gozando hasta la mañana Ay, ya se fue, melodía Saboroso, qué rico está Muchas gracias, mi gente Me gusta, mi gente Ay, ya se fue, Gracias.